Entre otros. Bueno, para Pi y Keanu Reeves y Winona Ryder. Bueno, están todos muy pálidos, ¿no? No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué la gente ocupó al cárcel. Si el hotel que allí iba estaba a punto de inaugurarse. Por lo vistos son indignados, un movimiento radical. Y después te pega una vuelta y han estudiado aquí la mitad. No son cabrones. Dicen que no lo dejan aunque se tenga catancadena. Que va al cárcel del pueblo y de allí dentro no hay quien lo mueva. Y antes cuando estudiaban se lo pasaban todo el día afuera. Cuando salgo por las noches yo me es harto de privar. De mirar, tontear, de bailar y de ligar. Y cuando llega la hora de mojar. Me tengo que acostar. Al final los echaron, pobre chavales. Y han viajado sin local a medio concurso de carnavales. Se coló allí la policía. No había nadie al amanecer. A las siete de la mañana. Es que esa gente van a coger. No son cabrones. A ver si hacen lo mismo pa' detener a todos los turantes. Y nos vean tranquilos que ya nos han jodido bastante. Han jodido abarcarse y nos han jodido el cumple de antes. Cuando salgo por las noches yo me es harto de privar. De mirar, tontear, de bailar y de ligar. Y cuando llega la hora de mojar. Me tengo que acostar.